¡Bombón! Esencia muy fina que deja la boca frescura y dulzón. Toma un bombón de mi bombonera, prueba y repite cuantos tú quieras. Te doy y yo me embusto los que tú prefieras. Toma un bombón, llena y bombonera Prueba y repite cuando tú quieras Quiero un caballo, quiero un bombón probar Toma un bombón, llena y bombonera Prueba y repite cuando tú quieras Te doy yo con gusto, lo que tú prefieras Toma un bombón, llena y bombonera Prueba y repite cuando tú quieras Toma un bombón, llena y bombonera ¡Gracias!